La buena noticia es que Cristo murió por todos, la mala noticia es que no todos aceptan su don. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos, en esta ocasión vamos a analizar el texto de Romanos 5.19, donde el apóstol Pablo declara, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo claramente ha expuesto que solo los que tienen fe en Cristo serán declarados justos, serán reconciliados y tendrán paz. Todos los que permanecen sin haber aceptado a Cristo viven en enemistad contra Dios y están muertos en sus delitos y pecados, aun cuando sean buenas personas. La palabra de Dios dice, los muchos serán constituidos justos, pero ese muchos no significa que todo ser humano va a ser salvo, sino solo quienes hayan aceptado la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Así que aquí el apóstol Pablo nos menciona un concepto importante, y es que en la medida en que todos nos relacionamos con Adán, todos somos pecadores. Pues Adán fue nuestro padre y todos descendemos de él, pero en la medida que nos relacionamos con Cristo, todos seremos constituidos justos. Así que en esta ocasión muchos, cuando dice muchos, por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos, esta palabra muchos, que ya lo estudiamos en programas anteriores, no significa todos. Para ser justificado, es decir, para ser perdonado, solamente hay una condición, tener fe en Cristo Jesús. Y como he mencionado, fe no solamente implica creer, sino implica confiar, dedicar nuestra vida a Él, aceptarlo como el Rey y Señor de toda nuestra vida. Así que, habiendo dicho esto, es importante comprender que Cristo murió en la cruz por todos, sí, por todos. Por todo ser humano que jamás haya vivido o haya de vivir, porque su sacrificio proveyó la oportunidad de que el hombre sea perdonado, que la raza humana sea justificada. Y por lo mismo, este sacrificio se ofrece a todos. El problema es que no todos responden afirmativamente. Algunos prefieren seguir el camino de Adán, antes que el de Cristo. Así que, es muy importante entender esto, porque muchos no aprovechan esta gran oportunidad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Y la condición para la justificación es aceptar a Cristo por fe. Cuando la salvación se trata, muchos no significa todos, pero en este caso, se nos invita a que aprovechemos y aceptemos esta oportunidad. El apóstol Pablo es contundente. Si vivimos de acuerdo a Adán, viviremos bien, tal vez, viviremos tranquilos, pero nuestra amistad con Dios no existirá. Estaremos como Adán, escondidos en alguna cueva, con nuestras propias vestiduras de justicia. Pero si vamos a Dios, reclaramos nuestra bancarrota, aceptamos nuestros fracasos, aceptamos el regalo de Cristo, y vivimos con paz cada día y tranquilidad, saber que Jesús es nuestro Salvador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!